A ver, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo? Estamos perfectos, muy bien. Ahí está, con el retorno. Programa número 2615, Atracción Verde y Negra. Último día de feriado, este fin de semana largo. De carnaval. Y la verdad es que vamos a tener un programa que vale la pena, que presten atención. Digo, también la gente se puede enganchar por la cuenta de Facebook de Marco Castro para verlo en vivo. Porque la verdad que esta semana empieza el campeonato de reserva. Tenemos un invitado a quien le queremos sacar el jugo todo lo que podamos durante el programa para hablar de fútbol y diversas cuestiones que tienen que ver con la coordinación de inferiores, con la reserva, cómo es la coordinación con la primera división. De todo, para charlar con él. Antes saludo Marco Castro, está ahí en la producción y está a full en vivo con el Facebook. Señor Matías Isaac, los saludo rápidamente antes de presentar a nuestro invitado. Amigo de la casa, por cierto, también. Hola Nacho, hola a todos. No, ansioso por esta entrevista y ver qué respuestas conseguimos. Perfecto, lo importante de la pregunta es que la respuesta sea lo valioso. El protagonista o la protagonista es la respuesta, no la pregunta. Por eso lo tenemos acá a Facundo Arguello. A ver, ¿cómo te digo? Coordinador de inferiores, es técnico de la primera, técnico de división reserva. ¿Qué mote te gusta más? Ah, soy... Primero, buenas noches para todos. ¿Qué tal Facundo? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. No, soy el coordinador del fútbol amateur y aparte tengo la función también de ser el entrenador de la reserva, de la tercera. Así que bueno, arrancamos con este nuevo proyecto con muchas ganas y con mucha ilusión de empezar a cambiar algunas cosas y de empezar a potenciar a muchos chicos que tenemos en inferiores que realmente les vemos un futuro enorme. pero que bueno, hay que llevarlos de a poco y hay que ir trabajando de la mejor manera. Digo, el panorama con el cual te encontraste. Digo, proyectar... ¿Hay mucho laburo por delante? Digo, lo primero que se te cruza en principio. Sí, hay muchísimo por hacer. Estas primeras semanas de trabajo fueron de corregir algunas cosas puntuales de todos los chicos de inferiores. El tema de venir a entrenar, de la puntualidad. Hoy el tema de la vestimenta, el tema de cómo se tienen que manejar dentro y fuera de una cancha. Hablar con ellos, con la psicóloga, con la nutricionista. El tema del descanso, de la alimentación. Y bueno, hoy todos vienen a entrenar, ninguno llega tarde porque sabe que acá el que no entrena no juega. Sea el que sea, aunque sea el mejor jugador de la categoría, si no viene a entrenar no juega y esa es una decisión mía, más allá de lo que quieran los técnicos. Perfecto. Es una decisión tuya. ¿Tenés en cuenta ahora, porque nadie puede estar en desacuerdo de esas exigencias que tienen que ver con lo disciplinario? Sí. Con la formación de un profesional que es un lugar clave el que vos estás ocupando. Digo, a veces las cuestiones sociales... Sí, totalmente. Yo sé que vos... Lo tenemos, sabemos que por eso estamos puntualmente en cada caso trabajando con la psicóloga en el día a día, con diferentes chicos. Sé que vos sos comprometes con cuestiones... Hay chicos que hemos hablado con ellos y con la familia y lo hemos puesto en la pensión del club para... Para que tengan una contención. Para que tengan una contención, para tenerlos más cerca, porque tienen mucho viaje y son jugadores que nosotros les vemos una proyección importante. Pero ellos saben que tienen que venir a entrenar, que la manera de ir mejorando día a día es venir a los entrenamientos. Hay casos puntuales. Si un chico está enfermo o tiene un caso grave, puntual, por supuesto que se charla y se habla y no hay ningún problema. Pero esas cosas de que me duele algo y me quedo en mi casa o me quedé dormido, eso no existe más porque saben que que si no vienen y no entrenan no juegan porque hay que ser igual para todos. Entonces, bueno, lo hemos decidido de esa manera y la verdad que los chicos lo han entendido y faltan muy poquitos chicos de las seis categorías. O sea, vos notaste en ese aspecto a partir de las pautas que impusiste. Ese fue el cambio por ahí más importante que tuvimos hasta ahora. el tema también con la psicóloga y con la nutricionista de que los chicos vienen y se acercan ellos a preguntar, a querer estar, a querer saber y aprender más. Hemos hablado también con las categorías más chicas donde todos tienen que traer la constancia de alumno regular. Los chicos tienen que estudiar. por eso el club le da la posibilidad de conseguirle un colegio y de que puedan estudiar también. Intentamos estar en todos los temas. Seguramente que algunos se nos van a pasar y vamos a ir mejorando en el día a día pero intentamos tanto yo como cada uno de los técnicos de cada categoría, de los técnicos de AFA, los técnicos de Liga, los profes, entrenadores de arquero. Bueno, somos un grupo grande de trabajo lo cual tuve la posibilidad de elegirlo y estoy muy contento con el trabajo que se está realizando. Lo que rescato es esto, digamos, hay un nivel de exigencia lógico porque vos entendés, yo lo comparto, que si no corregís determinadas cuestiones ahora en la formación de un profesional esos pecados se van a cometer a lo mejor cuando llegue a primera. Sí, sí, porque ya nos ha pasado cuando estuvimos en primera. Que pasaba y eso se corrige en divisiones inferiores donde tienen que saber que tienen una responsabilidad con el club, con el equipo, con los compañeros. Entonces tienen que venir a entrenar y a mejorar día a día. Y también rescato de lo que vos decís el tema de que la exigencia viene acompañada por un acompañamiento, viene acompañada por una contención, por una asistencia en los casos que son necesarios. Sí, totalmente. Eso es lo que rescato porque si no uno puede exijo esto y me desentiendo. No, no porque nosotros hemos traído, tenemos a Belén Pineda que es la psicóloga que venía ya trabajando con nosotros. Ya la mejor, digo, las chicas que estuvieron laburando, profesionales de primera. Y están trabajando con nosotros en divisiones inferiores y vamos a hacer unas pasantías con la asociación de psicólogos del deporte para que seis psicólogas vengan y entrenen y cada categoría tenga su psicóloga a partir de los primeros días de marzo. Así Belén sería una especie de coordinadora con cada psicólogo con cada su categoría. Si no se ve superada también. Si no se ve porque son casi 180 chicos. Claro. y ella va a tener, va a seguir con los casos puntuales que está tratando ahora que la verdad que los chicos están muy contentos con ella donde vienen todos una hora antes para poder hablar con ella y para y ella también habla con los familiares y después me comunica a mí y vemos de de resolver el tema de los viáticos y los viajes de los chicos el tema de la alimentación para que se queden después del entrenamiento a almorzar en el club el tema de la parte de nutrición y de todo lo que es vitamina para los chicos los chicos que necesitan pensión por un tema de viaje y de traslado intentamos de que se queden en la pensión también así que me parece imposible que estés hablando de Chicago y esta cuestión intentamos estar en todos los temas a veces a veces nos vemos un poco superados pero le ponemos todas las ganas e intentamos estar pendiente de cada uno de los chicos a ver yo hacía referencia la semana pasada nosotros hablamos con el cabezantesta el cabezantesta de hecho lo hizo público no sé si lo habló con vos él había tenido quizás el año pasado una experiencia que en lo personal hasta lo charlamos al aire él a lo mejor fue a jugar en Chicago allá a Citibel hubo algunos inconvenientes con algunos padres con algunos entrenadores con él de conducta hasta también la cuestión que vos mencionás que es la de estar los jugadores vestidos uniformados esas son cuestiones en las que vos haces mucho hincapié y de hecho el cabezantesta destacó lo que fue la delegación de Chicago que fue a Citibel algunos meses después sí hemos ido a jugar con estudiantes pero lo más importante más allá de lo deportivo que fueron todos partidos bastante parejos de la cuarta división a la novena lo más importante es que la delegación de Chicago se comportó como corresponde fueron todos vestidos iguales dejamos todos los vestuarios impecables cuando nos fuimos no hubo un insulto no hubo una queja al árbitro no hubo una pelea esos detalles menores esto cuando vos hacés referencia a los vestuarios nosotros sin hacer mención nos ha pasado acá y en otros lugares a veces la costumbre Argentina que se yo vos entrás al vestuario está la botella de agua mineral todo mojado pisoteado que se yo en esos detalles también haces hincapié sí, sí los utileros saben que cada vez que se retiran de un partido de visitantes tienen que por lo menos barrer todo el vestuario y dejarlo en condiciones normales y lo hacen porque es la manera que nosotros o que yo les digo que lo tienen que hacer porque nos tienen que volver a invitar porque es un lugar lindo y agradable para poder ir y aparte es una sana un ejemplo una referencia del laburo que hay sí, sí aparte las categorías estuvimos mano a mano casi con todas entonces eso es importante los chicos yo exijo a la comisión directiva la gente que maneja el fútbol amateur de que los chicos estén todos vestidos iguales eso es algo que hablaste con el presidente con algún diligente el tema eso hablé con el presidente cuando decidí él estaba interesado en el tema de las vestimentas de los cuidados con las vestimentas no, eso a veces eso no lo pueden ver en el polideportivo ninguno de los chicos anda en cuero nadie entrena en cuero nadie pasa por el salón principal en cuero todos tienen que tener la remera puesta porque hay gente trabajando hay colonia hay otro personal entonces y cada vez que van a la pileta van acompañados por un profe por un técnico cuando le damos un rato para ir a a estar en la pileta y la verdad que los chicos lo han entendido constantemente hacemos charlas de lo que es el descanso y la alimentación y los chicos vienen y preguntan y damos charlas y bueno y después lo que queda es ya la semana que viene hacer una charla con los padres porque el padre tiene que venir a alentar a cada uno de los chicos otra cosa es división reserva donde ya hay jugando profesionales pero de cuarta a novena fútbol amateur tienen que venir a alentar a los chicos eso de venir a insultar de 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 nada eso ya los padres tienen que saber que automáticamente salen afuera de la jornada y no vuelven a entrar entonces el ejemplo lo tienen lo tengo que dar yo y lo tienen que dar también los entrenadores de 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 cada categoría y los padres tienen que venir a disfrutar a pasar un lindo momento a ver jugar al hijo o al sobrino o al amigo o al que sea de los chicos que están jugando pero sin faltar el respeto yo estoy cansado de de ir a otro lado y decir oh ahí viene Chicago que vienen los padres que insultan que no insultan que dejan sucio que bueno eso no tiene que pasar más nosotros tenemos que ir a hasta a lo mejor a veces hasta reproches a los mismos entrenadores porque determinados chicos a lo mejor en algún partido no se han tenido en cuenta en otros sí sí pero acá los entrenadores yo estoy en yo no soy un coordinador de de oficina yo soy el técnico de la reserva coordino la división inferiores ¿por qué decidiste ser el técnico de la reserva? digo tranquilamente podrías haber nombrado un entrenador y decidiste ser vos el técnico no porque yo me siento que soy un aparte de ser coordinador quiero seguir trabajando en campo entonces yo todas las semanas me agarro a los defensores de toda una categoría o de séptimo, octavo y novena me agarro a todos los defensores centrales un día de cuarta, quinta y sexta un día me agarro a los volantes y se los saco a los técnicos con previo aviso le voy a decir que mañana no van a tener ciertos jugadores y entreno y sigo trabajando en campo no me meto en la parte táctica si bien ellos saben que tienen que respetar los cuatro defensores en todas las categorías a ver yo te juro que me apasiona me apasiona hablar de esto me apasiona hablar de esto en este nivel digamos con las pautas que vos estás marcando por eso digo me gustaría preguntar doscientas cosas y detenerme también en otras de las cuales se están marcando una de ellas es en el fútbol y preguntarte cuáles son las pautas básicas que un entrenador de divisiones inferiores tiene que seguir a partir de ahora yo me he juntado con todos los técnicos que son técnicos que traje yo digo más allá del impronte de cada uno del impronte no por supuesto pero yo les dije que más allá de que sea técnico de afo técnico de liga hay que respetar los cuatro defensores y les di la explicación porque hoy contratar un marcador de punta en Nacional B te sale un montón de plata entonces hoy Chicago escasea bastante claro y hoy Chicago tiene que sacar marcadores de punta porque tiene la posibilidad y tiene los jugadores hoy Chicago tiene marcadores de punta con los que tenemos en primera dejamos afuera entonces el lirismo digo lo ficticio no esas cosas conmigo no el marcador de punta marcador de punta el marcador de punta defensor no pero digo eso perdemos 4 a 0 pero salimos jugando hay veces que se puede hay veces que se puede salir jugando y hay veces que un equipo grande te va a presionar arriba y hay que pegarle al 9 y ir a buscar la segunda pelota porque es necesario aprender eso también porque a lo mejor cuando llegas a primera lo más cercano a la realidad va a ser eso y si porque tienen que aprender eso lo que yo le digo a los técnicos que que con un con los mismos 11 siempre manteniendo los cuatro defensores hay que tener dos sistemas tácticos diferentes donde tienen que saber los chicos presionar alto jugar en zona media y replegarse porque hay partidos donde tienen que jugar de contra y lo tienen que saber hacer entonces bajo esas pautas si una categoría tiene un enganche que es un fenómeno no vamos a dejar de jugar con enganche si una categoría tiene 2-9 que te matan cuando le tiran centro vamos a jugar con 2-9 para poder sacar ventaja no está ahí el problema está en que los jugadores tengan la idea clara de lo que juegan y de lo que el coordinador le baja a los técnicos y los técnicos tienen la libertad para poder trabajar la semana yo he sido convencido y esto lo charlamos siempre de que el resultado en divisiones inferiores no debe estar en primer plano tampoco debe estar en quinto plano porque si no el jugador por más que sea joven no termina de creer o de confiar en el entrenador vos coincidís en ese aspecto si lo más importante es la formación y después que hay que seducir a los chicos de que tengan que hay que ganar y que tienen que saber que estén convencidos convencidos de que con el trabajo que hacen en la semana es lo importante y es lo necesario para ganar el partido hay que convencerlos de todo el trabajo que se hace lo más importante es la formación en eso estamos estos meses los cambios por ahí que estamos haciendo generan tengo una pregunta son radicales los cambios vos viniste primero antes que nada cuando uno viene convencido de las modificaciones que quiere hacer el que recibe las pautas dice bueno este tipo sabe lo que hace pero son cambios radicales con respecto a una desidia quizás no sé decir la palabra abandono pero no no había pautas claras para los chicos ni para los técnicos son inferiores digo notaste que por lo menos hay buena predisposición para los cambios tan si yo hasta ahora con la gente de fútbol amateur estoy pidiendo cosas que yo creo que son necesarios para para los chicos para que puedan ir mejorando día a día hemos conseguido algunas siluetas que son inflables para que los chicos puedan trabajar que no los tienen mucha división inferior y nosotros lo tenemos le he pedido materiales le he pedido ropa están cumpliendo de a poco estamos por terminar de cerrar los lugares de entrenamiento para poder tener un espacio físico para poder desarrollarse de la mejor manera pero las pautas están claras los objetivos están claros y yo lo que tengo que hacer es de acá a junio preparar 3, 4, 5 jugadores para para el plantel profesional y en diciembre serán 3, 4, 5 más y ese es el objetivo que tenemos nosotros con los entrenadores de cada categoría después bueno el técnico que esté en el momento de primera evaluará yo te voy a preguntar porque hablando de coordinación la coordinación no podemos obviar la primera división el fútbol profesional le cuento a la gente en este momento nos tendremos que ir a una tanda yo voy a pedir disculpas porque la verdad quiero aprovechar y quiero sacar el juego a esta charla de futbolera a esta charla de cosas importantes de fondo que estamos teniendo con Facundo Arguello coordinador de inferiores de Nueva Chicago así que pido disculpas a lo mejor después metemos la segunda pero se nos va el tiempo y quiero aprovechar al máximo porque hay un montón de temas por los cuales hablar vos también si perfecto porque no me contaba todo cerrado si no tengo algo para tomar no pasa nada no pasa nada bueno estamos en la cuenta de Facebook Marco Castro ahí podés ver además de escuchar disculpa a la carimpera no hay otra en vivo Arguello acá está Matías que está saliendo bien no es que el teléfono anda mal que quería hacer alguna pregunta Matías si a ver adelante si si vamos a un ubilar vamos a un ubilar Facundo con tu ya experiencia de haber dirigido primera crees que eso te ayuda a explotar a los chicos y que puedan rendir en la división reserva si yo creo que toda la experiencia que hemos la poca experiencia que tuvimos en primera somos un cuerpo técnico que arrancamos hace poco y donde tuvimos que jugar un campeonato nacional B con todos chicos juveniles y afrontar un campeonato nacional B con todos chicos uno les puede decir la experiencia de lo que le ha tocado como jugador y formarlo de la mejor manera ayuda y la verdad que intentamos darle todas las herramientas a los chicos para que lleguen a primera preparados de la mejor manera a ver a partir de lo que preguntaba Matías tuviste que hacer un duelo a la hora de dejar de dirigir la primera división antes de encontrarte con este desafío no vos me conocés yo soy una persona que habla muy poco que sale no habla en los medios generalmente me guardo las cosas y y las cosas que la digo las digo en la cara no salgo a hablar por radio yo a hablar mal de nadie hablo las cosas mano a mano encerrado en cualquier lado y se las digo de frente a cualquiera me dolió por supuesto me parecía que era injusto pero fue una decisión del club de la nueva comisión directiva lo he aceptado tengo una excelente relación con ellos y aparte enseguida me gustó mucho la idea del proyecto este que tenemos de los chicos yo tuve una charla con vos recuerdo perfectamente y te dije cuando se te pasa la calentura me parece que lo mejor que podés hacer es aceptar este puesto o este lugar que tenés ahora si, si yo lo tenía pensado por supuesto que los primeros días con bronca porque uno le había tocado por ahí una transición difícil que había pasado en el club donde había que jugar con muchos chicos y la gente algunos por supuesto que que te bancaban porque nosotros no somos de los técnicos decimos no vamos a jugar con los pibes del club y después no pasa nada nosotros jugamos con los pibes del club y fuimos y los los fuimos a buscar inferiores los preparamos y los pusimos y juegan y jugaban hoy lo ves a Cosi y te da una satisfacción todo a Cosi y no solamente los que debutaron sino chicos que cuando llegábamos estaban en un en un nivel muy bajo llama la atención y esto te lo pregunto si no querés me lo contestás si no o no llama la atención que los dos futbolistas que nosotros vimos una evolución importante a partir de tu llegada en lo individual uno fue Facundo Mata el otro Alexis Sánchez Alexis Vázquez perdón y que hoy ni siquiera han tenido un minuto en cancha no bueno es poco tiempo por ahí el que está el entrenador de primera división y si bien los tuvo la pretemporada por ahí tiene otra idea o por ahí los quiere ir llevando más despacio o a lo mejor decide jugar con jugadores de experiencia o por ahí decide jugar con jugadores más de experiencia que no está mal cada técnico tiene tiene su idea yo me formé en este club y valoro el esfuerzo que hacen todos los chicos y que y todo lo que le ponen para llegar a primera ¿alguna vez tendrá un cambio de mentalidad en el cual igualdad de condiciones la prioridad la tenga el jugador del club y no el jugador que venga de afuera? yo no sé ojalá que sí yo yo te pregunto no estás a la obligación de contestar no, no, no yo espero que dentro de de poquito tiempo el 90% del plantel profesional sea de jugadores del club esa es la idea y es el objetivo que yo tengo de cuando estaba antes en primera y el que tengo también ahora es el objetivo o el sueño que yo tengo de que de que sean jugadores del club y la gente después te dice sí está bien te bancamos con los pibes después igual algunos te putean igual y algunos que que son los los barrabrabas de redes sociales que te putean igual y después cuando te cruzan no te dicen nada entonces yo ya asumo y sabía cómo era esto y no ¿cómo son las redes de juego entre comillas? y yo ya conozco y y cuando fui jugador tenía había hoy periodista donde yo no tenía buena relación y seguimos de la de la de la de la misma manera donde te hacían hincapié en cualquier cosa pero yo siempre rescato yo no tuve un cortocircuito que lo solucionamos sí pero una cosa cuando vos tenés la posibilidad de de hablar entonces vos explicás el problema ponés en contexto la situación y decís yo pienso de una manera vos de otra totalmente ahora cuando vos decís si agredís por agredir sin explicar absolutamente nada es difícil viste pero a esa gente no hay que darle ni protagonismo si no se piensa que son importantes entonces hay que dejarlo en costado ¿qué tiene de diferente este equipo que en dos fechas cosechó cuatro puntos sobre seis al equipo que dirigías vos ¿le ves algo diferente? no es muy poco tiempo para hacer una evaluación como decís vos antes jugaban mucho más chicos hoy jugaban muchachos de más experiencia pero bueno el técnico los debe poner porque es el que lo tienen toda la semana y tiene toda la derecha porque los ve en el día a día y él pone el mejor equipo que tiene ¿hablás con José Rizuela? digo como coordinador ya te pregunto no hablé por primera vez en el día de ayer que fuimos a hacer fútbol con ayer la primera charla que tuviste con él sí ayer que fuimos a hacer fútbol con con los chicos de de inferiores hoy volví a hablar por el tema de los jugadores que van a bajar a reserva y me pidió para el lunes otro equipo así que bueno ojalá que que tengamos comunicación en el día a día para que él pueda de a poquito ir viendo a a todos los chicos que tenemos por lo menos por lo menos los chicos de cuarta quinta y sexta que son los chicos de las categorías más grandes te pregunto desde mi ignorancia digo una coordinación de fútbol se puede hacer de distintas maneras en este caso en este caso digo ¿se resulta el que pone las pautas? para que vos sigas o se consensúa ¿cómo? no él pone las pautas en primera división y todo lo que es reserva y fútbol juvenil lo manejo yo no hay si él te dice hay que poner tanto tal o tal jugador quiero que tenga minuto en reserva ya está estipulado que hasta cuatro jugadores en reserva pueden jugar ni uno más ¿y circunstancialmente? o sea la pauta es esa cuatro jugadores si me piden en algún momento uno más porque hay algún lesionado o algo y un día hay uno menos no pasa nada pero hablé con él hoy y le dije que cuatro jugadores podían jugar y después intercalarlos con la semana que viene en el próximo partido de reserva y buena predisposición me dijo que sí que no había problema que está bien está bien ahí tenemos diálogo abierto como corresponde y me dijo que el lunes volvamos a armar un equipo para para volver a hacer fútbol con para equipar a los minutos de fútbol con los chicos que no juegan que no tienen competencia el fin de semana así que si bien empezamos a la primera charla ayer bien buena relación de arranque de comienzo vos no te pensás desviar digamos de las pautas de laburo inicial que tenés no, no, no esas pautas son las que ya estipulamos de arranque y son las que se tienen que cumplir perfecto sí perfecto después le vamos a pasar al final y después vamos a hacer una mención a este tipo de cuestiones recordamos a la gente estamos charlando con Facundo Arguello coordinador de divisiones inferiores una charla interesantísima que uno no sabe por donde quiere preguntar todo y quiere saber todo ¿cuál van a hablando de la palabra me parece que es pauta que es algo que la pauta es algo a seguir en general por eso la estoy utilizando ¿no? porque no la estoy utilizando intencionalmente para formar o armar el equipo de reserva no nosotros cada uno tiene su idea por eso todo lo que se haga en el fútbol nadie es sabio y sabe todo nadie se lo sabe todo nada entonces yo creo que la reserva tiene que ponerle ahora nosotros jugamos el día jueves y ya a partir de del día el lunes hoy y ya mañana yo saco un grupo de 18 jugadores que trabajan conmigo hasta el día del partido pero después del partido vuelve cada uno a esa categoría no va a haber un grupo aparte de reserva de X cantidad de jugadores y que todo el año jueguen siempre los mismos o sea vos vas a seguir según rendimiento según rendimiento rendimiento como corresponde porque si no yo creo que la reserva tiene que ser un premio del esfuerzo y de como están cada uno en su categoría entonces si bien uno tiene una base de jugadores el que hay una base linda pero el que viene a entrenar es constante tiene muchos sacrificios se matan los entrenamientos y rinden en su categoría yo siempre lo tengo en el radar para que jueguen en reserva no juegan siempre los mismos porque yo pongo siempre los mismos los demás chicos que hago con los chicos que juegan en cada categoría y ya saben de antemano que nunca van a estar en reserva como los mantengo motivados durante todo el año o sea a partir de esta semana cuando se va a empezar con ese parámetro que vos marcás si va a seguir durante todo el año no porque Castro estaba es el encargado de seguir en el tema de la reserva también más allá de todo de informar quería saber que por ahí pueden ser los mismos porque si los mismos vienen rindiendo bien y rinden en su categoría los chicos se tienen que acostumbrar que tendrán que jugar sábado y miércoles sábado y miércoles sin ningún problema no pasa nada van a estar preparados para poder jugar y si en algún momento vemos que están cansados y tienen que descansar y tienen que jugar en un partido de reserva no jugar o un partido en su división no jugar descansarán y jugar a otro pero todos tienen que saber que forzándose al máximo van a tener la posibilidad o la chance de poder jugar en reserva porque yo creo que es lo mejor para tener motivado las tres categorías más grandes durante todo el año yo encontré categorías donde cuando llegué con chicos que estaban muy muy desanimados al principio de este año y cuando uno le abrió la posibilidad esta uno los ve con otra cara y trabajan de otra manera hay cosas que no sé si en algunas cosas si te podés caer a los técnicos hay cosas que tienen que ver también con líneas dirigenciales pues a lo mejor vos tenés la posibilidad de tener un respaldo para y tener la capacidad y el carácter para tomar decisiones y que se pueda por lo menos tener una brújula inferior yo cuando me junté con ellos les presenté y les dije cómo iba a ser el trabajo y ellos me dijeron que les parecía muy bien que estaban que estaban bien que estaban de acuerdo y bueno nos pusimos de acuerdo rápido para empezar a trabajar no hubo mucha mucho ida y vuelta en esto nos pusimos de acuerdo rápido porque creíamos y más con la gente de de fútbol amateur con con Diego Chávez con con Gastón Colangelo y Mariano Composto nos pusimos de acuerdo de la de la manera de trabajar y le gustó el proyecto y por eso decidimos darle inicio el el 10 de enero para comenzar con todo esto cuando ves y vuelvo a la primera cuando ves un arquero que muestra el nivel que muestra Leandro Requena para mí es el mejor arquero de la categoría digo en un momento cuando había nosotros charlamos había seis refuerzos decían para qué gastarla nosotros coincidíamos en ese momento con vos que vos decías hay que tener un arquero sí o sí para tener una alternativa y uno digo Requena a lo mejor este nivel no sé si está pasando el mejor momento de su carrera este nivel a lo mejor lo tuvo en Santa Marina hoy en Chicago se está haciendo visible yo creo que de los mejores arqueros de la categoría sin ninguna duda por lo que está demostrando y por lo que venía demostrando en el torneo pasado y por cómo es como profesional y cómo se comporta dentro del vestuario con sus compañeros en el entrenamiento ¿fue algo conflictivo el tema cuando se lesiona a Minaglia que tenía buenos rendimientos el arco lo toma Requena por esa cuestión de lesión y después a lo mejor vos respetaste la titularidad de Requena no 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 porque lo que yo tenía que hablar con Minaglia cuando me vino a plantear por qué no jugaba se lo dije a él mano a mano yo no 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 comentó otra cosa no salgo a hablar lo que le dije a él mano a mano no lo salgo a hablar ni en la radio ni en un diario ni en ningún lado sabe la decisión de por qué yo tomé la decisión de que quede Requena y punto no había más pero ahí también cada entrenador tiene su librito digo porque cuando un jugador no sale a lo mejor por bajo rendimiento digo hoy el rendimiento de Requena a lo mejor te da la razón porque es superlativo no pero aunque aunque ahora hubiera estado y no hubiera tenido mejor actuaciones uno tiene que tomar decisiones yo como era la parte final del campeonato claro decidí que quede Requena porque venía atajando muy bien y Minaglia venía de una lesión es interesante no legitimás tu decisión por el rendimiento de Requena sino que si no hubiera sido este el rendimiento igual era varia la decisión que tomaste en ese momento totalmente la tomé porque estaba convencido de eso más allá de que Requena está atajando de una manera excelente no pasa por eso si no hubiera sido así yo estaba convencido de eso y y tomé esa decisión me le pudo haber gustado o no a Minaglia pero la decisión y el técnico soy yo y el que toma la decisión soy yo si como seguís hablando con Facundo Arguello si Facu vos hace un momento mencionabas que iban a bajar como máximo cuatro profesionales esos cuatro jugadores en caso cuatro jugadores claro no profesionales jugadores que están entrando con primera jugadores que están entrando con primera en caso de que esos cuatro jugadores bajen van a tener la chance de entrenar previamente antes de un partido o van a si yo ya hablé con con el técnico con Juan hoy y les dije que si por favor me los podría mandar mañana para hacer una parte del táctico ¿se puede saber quiénes son? si Botini Juan de Petris Gonzalo Pérez y Paul Charpentier esos son los cuatro que van a bajar mañana le dije si me lo podía bajar mañana por porque yo bueno el otro día fui a ver la reserva de los Andes y Flandria entonces como enfrentamos a Flandria ahora tenemos un día para poder hacer el táctico de mañana y las pelotas paradas tanto a favor como en contra y bueno y Juan Cerrizuela la verdad que bien me dijo que no había problema que me los mandaba mañana así yo tenía un día para para trabajar con con los chicos que bajan de que están entrenando con primera si nosotros acá también hablábamos de esas cuestiones que tenía la reserva que no podía conservar un equipo por decirlo de alguna forma que tenía muchos cambios de una fecha a otra ¿vos vas a tratar de encontrar un equilibrio en ese sentido? no, como dije recién vos tenés una base de jugadores que por ahí van a repetir y otros jugadores según el nivel que mantengan en su categoría y como estén en reserva y si hay niveles parejos en algunos puestos tendrán la chance de jugar algunos partidos en reserva y otros en su categoría pero intentaremos que el que mejor esté en el nivel sea el que tenga que juega en reserva me contabas que hoy fue un día movido si, si fue un tema un día un día complicado muchos chicos muchos chicos de prueba están viniendo de muchos lados la verdad que tuvimos la posibilidad de hacer muy buenos fichajes en todas las categorías y estoy contento porque reforzamos las categorías muy bien y los lugares que eran necesarios donde nosotros creemos necesario nos están faltando por ahí el tema de algún arquero más en alguna categoría que están dos o tres arqueros a prueba que los definiremos a fin de esta semana pero la verdad que estamos contentos por cómo cómo se armó cada categoría donde hay algunas categorías de 26, 27, 28 jugadores algunas tienen 30 porque no queríamos dejar libres a jugadores que los vemos bien las presiones digo son mitos o sea presiones en etapas como esta donde tienen que fichar jugadores representantes no, no, no no hablo con representantes no, no me vienen y me preguntan y le digo que no representantes que vayan a hablar con los dirigentes yo hablo directamente con los jugadores los pruebo a todos los que vienen sean de representantes o no sean de representantes los los probamos y si vemos que tiene algo que los tenemos que 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 los tenemos que volver a ver lo seguimos viendo no es que no hablo con representantes por un tema de que no voy a hablar una hora con representantes si me mando un mensaje alguno para decirme tengo tres categoría 2003 para verlo sí, no hay problema le digo vení pero no si no te volvés no porque si no te la pasás hablando tampoco hablo con los padres y no dejo tampoco que los técnicos tengan mucha charla con los padres ante cualquier inconveniente los técnicos saben que tienen que mandarme a los padres a hablar conmigo o con alguien de la comisión directiva si yo no puedo resolver es todo un cambio cultural también el tema de los padres que opinan que intervienen que hablan pero el padre es padre y opina siempre y que a veces termina perjudicando en muchos casos termina perjudicando al hijo sí pasa eso yo he tenido acá en inferiores mi viejo me iba a ver mi viejo se ponía en un costado jamás un grito pero tenía padres que eran insoportables y los chicos eran buenísimos y se terminaron cansando de de tener que escuchar al padre constantemente gritando y bueno eso es lo que tengo que tratar de de evitar el grito negativo al jugador sí que los padres vayan a alentar a los chicos darle ánimo se entiende todo eso es buenísimo pero bueno hay que ir haciéndole entender a los padres que que hay que dejarlos jugar un poquito más libres eso también digo sería un cambio de mentalidad interesante que a lo mejor de un día para otro tampoco se va a lograr no no yo creo que todo llega un cambio y todo llega un tiempo intentaremos hacerlo mejor para los chicos estamos todo el tiempo pensando en cómo mejorar en qué le podemos dar para que los chicos mejoren y bueno de a poquito todo cuesta pero la gente de fútbol amateur y acompañado por 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 el presidente el vice el secretario que que siempre intentan dar una mano nos van consiguiendo las cosas a poco eso es importante el tema nos van consiguiendo las cosas a poco todo lo que pedís toda la semanita te traen algo entonces si vamos nos estamos armando para 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 encarar este año que va a ser duro pero que que tenemos mucha confianza de que de que vamos a tener un muy buen año de de fútbol amateur bueno como siempre digo tenemos algunos mensajes eh que hacen referencia como Julio Portillo que te apoya bueno acá está el amigo Maxi también escuchando la nota le mandamos un saludo bueno la repercusión lógica de 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 esta charla que la verdad que es interesantísima eh con Facundo Arguello y este nuevo orden que se intenta que uno muchas de estas cosas cuánto hace que que viene pregonando ¿no? que por lo menos ya se encamine por en esto en las cuestiones de nutrición en las cuestiones de contención en las cuestiones de alimentación que se hagan hincapié en las cuestiones de vitamina en las cuestiones de conducta en las cuestiones disciplinarias en todo lo que tiene que ver con la formación de un profesional que no tiene nada que ver digo digamos jugar a la pelota es una cosa ser un profesional integral es otra cosa mucho más difícil mucho más difícil donde hay que dedicarle más tiempo pero bueno hay que enseñarle a los chicos nosotros constantemente hacemos charlas de la psicóloga la nutricionista con todas las categorías porque hay chicos que que no saben pero nada hay chicos que dicen que venían sin dormir no a la noche no puedo dormir y nosotros le preguntamos porque a la tarde me acuesto y duermo 5 horas de siesta y si si dormís 5 horas de siesta es imposible que te pueda dormir a la noche venís a la noche toda la noche sin dormir venís a la mañana donde tenés que entrenar fuerte y no aguantás y no aguantás con las temperaturas que están haciendo entonces hay que explicarle cuánto tienen que dormir la cosa tiene que acostar lo que tienen que comer después de un entrenamiento durante la tarde cómo tienen que cenar por eso digo que es algo importante esto hay chicos que por una cuestión de necesidad a veces se come lo que se puede lo que se puede por eso nosotros siempre les decimos dentro de las posibilidades claro dentro de las posibilidades hay que hacer esto claro fíjense que si tenemos esto y esto lo pueden solucionar con esto y vos no podés solucionar el problema de todos pero así podés ir pero los temas puntuales nosotros los vamos agarrando y los tratamos de tenerlos durante la semana en la pensión es que es fundamental o que terminen y que terminen y que puedan almorzar en el polideportivo y que almuercen ahí con un plato de fideos después de cada entrenamiento los chicos tienen un buen almuerzo con una buena una fruta y después de ahí se van a la casa pero bueno esto de la alimentación pasaba también en primera división así que es general no solamente división inferior hay algunos casos que hemos charlado en su momento y que lógicamente no se va a puntualizar pero sí había casos viajes de alimentación de un montón de cosas que eso sí la gente a lo mejor y está bien que no lo sepa que después tienen que ver con el rendimiento físico con un montón de cuestiones que se ven en la gancha este tipo de carencias a veces sí por supuesto como decís vos pero bueno hay que tratar de solucionarlo todo junto no se puede intentaremos ir solucionando casos puntuales de a poco y estar siempre acompañando a los chicos que es lo más importante la verdad que estamos yo por lo menos estoy disfrutando de una charla espero que la gente que está del otro lado esté disfrutando de la charla de igual manera que nosotros creo que tenemos algún mensaje que también hoy es un día especial para la gente de Chicago a ver dale lo escuchamos hola Nacho buenas noches ¿cómo te va? habla Gerardo de Matadero bueno yo lo que propongo después de estas noticias lamentables hoy de la muerte de Bernabé que una parte de no sé si del estadio del polideportivo lleve el nombre de Bernabé por todo lo que hizo con los chicos de la pensión él y la señora te mando un beso grande y un abrazo y seguimos escuchando este programa Nacho bueno por supuesto gracias Daniel hacemos una referencia hoy estuve sé que estuviste a la tarde acompañando a la familia Nora y Berna son dos personas que estaban en el bufé del club en el polideportivo donde yo los conozco de hace muchísimos años y la verdad que fue un día difícil porque estuve con Nora con las hijas de Berna y bueno se fue una persona muy querida para todos donde nosotros siempre teníamos un lugar donde quedarnos después de cada entrenamiento donde íbamos a charlar con ellos alguna tarde a tomar unos mates y bueno hoy una persona tan querida y tan importante como Berna nos dejó pero bueno queda en el recuerdo de todos porque una persona y una familia excelente lo mismo que te pasa a vos te pasó a los Ocigali donde era también la cara de la contención cuando a lo mejor está lejos de tu familia a Lindo Vega a tantos chicos por nombrar que sé que hoy se hicieron presentes también para despedir a Bernabé así que hacemos referencia le agradecemos a Gerardo por el mensaje igual y vamos a hacer mención al final del programa el programa que está ingresando en los últimos minutos ¿ya tiene la formación para el partido con Flandre o no? ¿el próximo jueves? sí va a atajar Botini que es uno de los jugadores que baja de primera no laburaste en primera a Botini sí mejoró muchísimo ha progresado mucho es un arquero que yo le veo muchísimo futuro es un chico del club y lo veo con técnicamente tiene muchas condiciones técnicamente tiene muchas condiciones hay que trabajar en el tema de la concentración puntualmente pero es chico lo va a mejorar y tiene un futuro enorme de cuatro iba a jugar Biondi el otro día en la práctica del lunes con primera tuvo un golpe en la rodilla y no va a estar y de lateral derecho va a jugar Mirko Luna que es sexta división los centrales van a ser Guido Viglino y Tobias Graña y de lateral izquierdo va a jugar Carrizo ¿un debut? no Carrizo no Carrizo es categoría 97 ¿en reserva? si si jugaba de lateral derecho se me está escapando Carrizo va a jugar de lateral izquierdo y es un marcador de punta excelente que maneja los dos perfiles hoy al no tener un jugador en esa posición lo ha hecho muy bien en todos los partidos que venimos haciendo y va a jugar ahí el último partido en los Andes había jugado Mirko Luna en esa posición si de lateral izquierdo claro si ahora Mirko va a jugar bueno está acostumbrado a jugar por el sector derecho el volante central va a ser Ojeda y ahí va a jugar Enzo Consoli en el medio de los dos volantes internos con Juan de Petris va a jugar Espósito por un lado Charpentier y Interesante 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 para ir a ver digo en una posición en la cual en Chicago habitualmente volante central este chico Ojeda digo a ver si digo mi impresión da para elaborarlo y apuntarlo porque se ve que tiene unas condiciones Chicago tiene marcadores de punta y volantes centrales excelentes tiene por delante un tiempo de laburo si Ojeda tiene un potencial no quiero decir nada porque por ahí no no pero te lo digo yo porque no un volante central no lo vi tanto pero viste cuando vos ves es distinto un volante central la sensación que uno tiene que tiene una técnica muy buena donde tiene quite tiene un buen jugo aéreo maneja los dos perfiles en corta y larga distancia y después tenemos el otro volante central que es Facu Bernal y ese es otro más corredor más dinámico más mordedor va más al roce son dos volantes centrales diferentes pero de un nivel altísimo y después hay dos chicos Fede Martínez volante central de la quinta y Mateo Comignani volante central de la sexta son a ver hay volante central para el rato yo me imagino que vos con tu equipo de trabajo te pusiste objetivos de acá a fin de año ¿qué te dejaría contento y decir bueno los objetivos han sido cumplidos ¿con qué cosas a fin de año? primero como dijiste vos al principio el tema de la disciplina de los jugadores el tema de las asistencias el tema del comportamiento tanto de local como de visitante ¿quién se desvía de eso? hablo de padres entrenadores futbolistas entrenador si se desvía de eso está afuera automáticamente ya lo saben pero los traje yo y tengo toda la confianza porque son entrenadores excelentes en cada categoría digamos esas son prioridades son prioridades que eso tiene que estar y después el jugador que falta entrenar porque hay casos que son increíbles las cosas que te dicen porque faltan entrenar entonces esos casos es más bravo tratar esto lo digas de verdad a lo mejor por cómo está la sociedad no estoy diciendo ni que cambió muchas cosas cambiaron es más difícil tratar con los chicos jóvenes con si los de cuarta quinta y sexta ya son chicos grandes y ya entienden por ahí los más chiquititos pero bueno ponerlo más chiquitito la novena división es excelente vienen todos todos vestidos iguales nadie se olvida la remera nadie se olvida las canilleras bueno la familia también porque aparte acá el jugador que no viene con medias largas y canilleras no hace fútbol todos con medias largas y canilleras para hacer fútbol ya lo saben y la novena división es impecable y son los más chiquitos y no faltan nunca no faltan nunca y vienen temprano y vienen todos y un grupo que van para un lado todos juntos son los más chiquitos por supuesto pero es una categoría excelente que la dirige Fabi Mancilla y Gaby Luna y la verdad que una categoría muy muy buena que les costó por ahí los primeros días del cambio de infantiles a juveniles pero se adaptaron muy bien y por ahí hay que estar más encima de octava división de séptima división pero todos chicos muy buenos muy respetuosos la predisposición es excelente la predisposición de los padres también cuando vienen vos coincidís conmigo a ver siendo un tipo formado acá que recuperar eso es recuperar la esencia de Chicago y no lo que muchas veces nos quisieron hacer creer digo que la esencia de Chicago pasa por ahí por la educación es que para mí es el punto de partida eso es el punto de partida hablo con un futbolista campeón que tuvo logro y que se formó acá también eso es el punto de partida tener educación donde para mí también importante que cada vez que vayamos a algún lugar de visitante más allá de los resultados deportivos más allá del resultado deportivo el comentario sea Chicago vino y la delegación de jugadores y de padres se han portado de primera eso es importantísimo como imagen como quedamos nosotros ante los otros equipos bueno y el otro día para nosotros ir a la plata era una prueba y la verdad que 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 fue reconfortante que fue para mí lo más importante más allá de los resultados porque bueno la novena división era el primer partido y fue la categoría que ganó la novena y era importante también para los chicos porque vos estabas dejando en segundo plano los resultados que no fueron malos fueron buenos pero la novena fue un partido terrible la novena división de igual a igual y ganaron pero más allá del resultado se la bancaron por ahí con chicos de contextura física más alto y que jugaban bien aparte porque encima la novena la dirige el cabezón testa y la novena de estudiante yo lo conozco al cabezón como labura y juega bien juega bien y los chicos nuestros se le pararon de igual a igual y le hicieron partido por ahí la novena de estudiante no estaba con todos sus jugadores y demás pero los chicos hicieron un buen partido pero pero lo más importante de todo es cómo soportaron los chicos y el comportamiento de los padres que fue excelente que fue excelente y la verdad que eso es lo que más lo que más me contento mejor porque aparte no hubo un insulto no hubo una protesta al árbitro nada eso es reconforte me parece que se camina a seguir ojalá que podamos seguir de esta manera esto lleva también una continuidad en el tiempo lógicamente si no podemos hacerlo de un día para otro pero estamos notando cambios importantes los chicos lo están aceptando los padres están en la misma línea de lo que queremos nosotros los padres ayudan y bueno eso también es importante bueno Facundo nosotros seguimos charlando yo personalmente disfruté muchísimo esta charla creo que ha sido enriquecedora para la gente que lo está escuchando o que lo está viendo y nada también uno tiene la satisfacción de que en la mayoría de los puntos que manifestaste uno está de acuerdo y es lo que también pregonaba hace tiempo ojalá que este sea el principio de un camino que lleve mucho tiempo ojalá ojalá que lo podamos mantener en el tiempo el proyecto este es lo que queremos y es la idea que tiene el presidente el vice secretario la gente de fútbol de fondo y aparte la gente de fútbol amateur como te dije recién Chávez Colángelo y Composto están constantemente en comunicación con nosotros y están todos los días dentro del club y son gente que tiene su trabajo aparte y están con nosotros en el día a día y lo que pedimos hacen todo lo posible para poder conseguirlo entonces ojalá que podamos seguir trabajando de esta manera no todo negativo en Chicago la verdad que un placer no sé Marco si querés decir algo más antes de ir cerrando el programa no este tipo de trabajos se deben destacar porque es como decís vos es recuperar un poco la esencia de lo que tenía Chicago y que fue perdiendo por descuidos si se quiere y siempre son bienvenidos totalmente por eso prefiero hablar del futuro del presente y no de lo que no se hizo por distintas razones entre ellas la desiria bueno Matías agarra ese micrófono perfecto se quiere despedir o quiere hacer alguna pregunta más aprovecha acá Facundo que hoy lo conoció tenía el pelo de otro color dale si Facundo si estás de acuerdo en que si se hacen bien las bases en este caso la reserva se puede llegar a que Chicago mejore y pueda tener como otros equipos como Brando o Drogué una buena base y un buen juego pero si eso se logra desde las inferiores si por supuesto yo creo que Chicago tiene muy buenos jugadores en divisiones juveniles para para poder jugar bien lo que lo que creo también es que el jugador se tiene que saber adaptar a diferentes situaciones hay a veces que se puede jugar bien y ahí hay veces que 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 hay que correr hay que defender y hay que meter y y también eso es importante y los chicos lo tienen que saber donde todos se tienen que sacrificar al máximo y los chicos lo hacen porque lo demuestran en cada entrenamiento así que yo desde acá le doy una lo felicito a todos los chicos que a todos los jugadores de divisiones inferiores porque se están bancando entrenamientos durísimos y los veo las ganas que tienen de trabajar y eso a mí me motiva para seguir adelante y la inteligencia de un jugador no solamente pasa por respetar las pautas tácticas o estratégicas del entrenador sino la inteligencia de un jugador pasa por decidir en cancha lo que decías vos en qué momento hay que jugar en qué momento hay que retroceder en qué momento hay que rebolear por ahí pasa la inteligencia sí, seguro como decís vos adaptarse a las situaciones del partido y de lo que te pide el técnico en el momento que tengas porque todos los entrenadores son diferentes pero estoy muy conforme con los chicos estoy muy conforme con el cuerpo técnico con los profes con los entrenadores de arquero formamos un cuerpo técnico de juveniles muy muy bueno que trabajan al máximo todos los chicos y la verdad que creo que vamos a tener un buen año y bueno tratar de preparar jugadores para para en el futuro que estén en el plantel profesional bueno yo voy muy conforme con este programa yo te agradezco por la invitación no, no yo te agradezco porque la verdad que lo disfruté muchísimo y de hecho como siempre cada vez que vení pedimos disculpas porque no pudimos pasar tanta después se complica señores Facundo Arguello coordinador de inferiores con este nuevo orden del cual nos interesaba charlar aquí en la atracción verde y negra y me parece que valió la pena hacerlo gracias Daniel por todo por el laburo ahí en los controles nosotros nos despedimos nos reencontramos mañana a las 20 muy amables muchas gracias 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 gracias